Ok, Shalom. Primero quiero dar toda la gloria avanza y honores al Señor Jehová, Barashim Jehová Shai, Barashim HaKadash, doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra molina y mucho amor a los hermanos empujando la palabra por las cuatro esquinas del mundo. Hoy quiero hacer una clase o lección de ir siguiendo en las palabras hasta el fin. Y si pones la mano atrás para el mundo, el Señor te va a matar. A ponerlo simple, simplemente si tú entras a esta verdad y conoces al Señor, y después vuelve al mundo, el Señor te va a matar, en una manera horrible. Ok, o si coge esto como en un juego, ok, también va a pasar lo mismo, y va a ser peor para ti. Si conoces la palabra y lo coge como en un juego, va a ser peor para ti que alguien que no sabía al Señor, que no llegó a conocerlo, ok, vamos a empezar aquí en Lucas capítulo 12, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viene, o viniera, o viniera, o viniera, o viniera, ayerá, haciendo así. ¿Qué quiere decirme? Que cuando el Señor llegue, tú todavía estar trabajando, haciendo la palabra que te dijo que hacer. Alright, 44 dice, en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes, ok, más si el tal siervo tejerá en su corazón, más si el tal siervo tejerá en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a herir a los siervos y las criadas, y a comer y beber, y a brigarse, ok. Ok, este es el tipo que dice David ahí, estoy haciendo las palabras por cinco años, y nada está pasando, man, el Señor todavía no ha volvido, empieza a maltratar a los hermanos, ok, empieza a coger la verdad como en un juego, man, ok. Poner su familia antes que la palabra, poner su trabajo antes que la iglesia, man, right. 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no espera, ok. Y como dice, el Señor viene como un ladrón en la noche, man, cuando tú no te lo esperas, man. Él dice, y a la hora que Él no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infeliz, infieles, right, los que no creen, man. So, aquí era que el tipo creía, man, estaba haciendo la palabra, pero, hey, empezó a cogerlo como un juego, man, a maltratar a los hermanos, ok, haciéndose un charlatán, man. Un cobarde, y después, hey, va a coger la parte con los infeliz, man, infieles, los que no creen, man. Eso va a ser el fin de este tipo, man, ok. 47, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apreció, ni hizo conforme a su voluntad, será asado mucho, man. O sea, será asado mucho, man. So, hey, ese va a coger una nagata, man, muchas, muchas, como tú sabes, cuando ven un nene, tu madre te mete, o tu padre te mete con la chancleta, man. Dos, tres, diez veces, ok. Hey, este tipo va a coger 20,000 chancletazos, man. Pero vamos a ver el tipo que no, ni supo de la verdad. 48, más el que no entendió y hizo cosas dignas de azotos, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será perdido, man. So, hey, el que no sabe ni entendió las palabras del Señor, no supo los nombres, no hizo nada para el Señor, hey, él va a ser castigado también. Pero menos que el tipo que sabía lo que tenía que hacer, man. A ese le van a meter mucho más chancletazos, ok. Y eso es, hey, eso es, te debes poner temor, alright. Debes tener miedo de coger esos chancletazos, mente, el Señor, man. Porque los chancletazos no va a ser con chancletas, va a ser con los misiles o muriéndote de hambre, ok. O quien sabe, man, el Señor, hey, es un hombre de quejas o te puede matar como quiera. Ok, so, ahora vamos para, ok. So, vamos para el libro de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar a versículo 20. Porque, hey, hay gente que viene en esta verdad y lo cogen como un juego y maltratan a los hermanos, como leímos ahora mismo en Lucas. Y ahora vamos a ver lo que pasa si vuelve para el mundo, man. Segundo, Pedro, creo que es Pedro, vamos a ver. Vamos a ver, Pedro o Pablo. No, Pedro, sí, Pedro, ok. So, segundo Pedro, capítulo 2 y versículo, vamos a ver. Perdón, perdón, ahí estaba en la puerta, pero vamos a seguir aquí en segundo Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Dice, ciertamente, si habiendo ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvador, Jehová Shai, el Hamashiach, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerias les son hechas peros, peros que los principios, peor o peores que los principios, man. So, ¿qué quiero decir ese versículo, man? Que si tú conoces al Señor, Jehová Shamiach, y después te envuelves otra vez con las cosas del mundo, man. A ver, si antes que conociste al Señor, estaba fumando o estaba haciendo el doctorio o lo que sea, comiendo puerco, lechón, ok. Canitas, y después conoces al Señor, y tú para eso, pero después, dos años después, empieza a fumar otra vez, comiéndose tacos de cerdo, ok. Hablando con la mujer de tu hermano, alright, comentando al doctorio otra vez, hey, va a ser peor para ti, man. Ok, porque, sí, porque terminar va a ser peor para ti, man, porque tú conociste, cogiste el entendimiento del Señor, y después fuiste para atrás, man, le escupiste en la cara del Señor. Y, hey, porque el Señor murió, sangró por nosotros, para que podamos venir para atrás para el Señor, Jehová. Y después tú le vas a decir, mira, eso, hey, va a arrepentirte, y después hacerlo otra vez, man. Eh, ahora tiene que morir otra vez por ti, no, eso no va a pasar, man. El Señor no va a morir por ti otra vez, está loco, man. Alright, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, man. Eso era mejor que no, ni lo conocía el Señor, man. Era mejor para tú no conocerle, Señor, si va a venir a esta verdad y después volver para el mundo como un salvaje, man. Versículo 22. All right, so, hey, man, es como un pejo comiéndose el vómito, man. Se lo comió, lo vomitó y después se lo comió otra vez, man. Eso es, hey, eso es, hey, eso es, diablo. Y yo he visto a alguien hacer eso, man, que estaba en el campamento, man. Y después se fue para el mundo, man, por una mujer, una mujer, man. Y después el Señor le quitó la mujer anyway, man. Y ahora está en el mundo viviendo la vida, man. Y ahora está esperando por su destrucción, man. Y lo que es espiritual es que un día estamos en el campamento, haciendo camp, ok. Y un perro vino y se comió su propia mierda, man. Enfrenta del tipo, man, que es que se fue, ok. Eso fue como dos o tres semanas antes que él se fue, man, para atrapar el mundo. Un perro, un perro, man, mandó a un perro que se cagó en frente de él y se lo comió, man. Eso es peor que comer su vómito, man. Y eso es lo que hizo, man. Se fue y se comió la mierda de él. Y se fue para el mundo otra vez, man. Eso te hace un pecador, man. Si juega con esta verdad o si te va para el mundo otra vez, tú eres un pecador, man. Ok. Y vamos a ver qué dice de eso, man. Amos 9 y 10. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni se anticipará el mal por causa nuestra, man. So, hey, el señor dijo con cuchillo morirán, man, los pecadores del pueblo, man, que son la gente de Israel, lo llamado negro, latino y nativo americano, man. Y va a ser peor si conoces la palabra y eres un pecador, man. So, eso es lo que viene para la gente, mucha de la gente, nuestra, man. Alright. So, hey, hey, con eso, man. Mawas la babal. Shalom.